Pati, que se haga la luz hermanos, necesito la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. Pati, que se haga la luz, unos focos de vida, con esta luz va a venir el rojo. ¡Gracias! 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 Empezamos... Primera empezamos hace un rato pero... volvemos Esto... no estoy comiendo pizza y salió algo así, ¿no? ¡Gracias! 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 Despacio y en silencio, no castiga el tiempo, siento el frío ocultar, me entiendo diciendo a Dios, que me acampo y olvido, solo que anotas en el sol, solo dame una vez más, una bella canción. Si me hago decirme, yo digo que te amo, me abulte en mis manos, una pasión, prendas ya las luces, quiero recordar tu cuento, una rosa en el desierto, desierto sin amor. Puso mi alma, y mis ojos se cerraron, y las almas les escaparon. El poder grande bien, y el poder grande la gente, mi vestido, que aun te amo, de todos días, y te extraño, mi cielo a volverte a abrir, ahora nuestro tema, la vuelta al radio, es como si tu boca, se acerca hasta a mí, solo apagó las luces, y recuerdo tu cuerpo, una rosa en el desierto, desierto sin amor. Esta noche ya no sabe, de caricias con deseo, y en el piano no hay más huevos, y sé que me faltas tú, más despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo, se ha cumplido de tus labios, y te diciendo adiós, como si tu boca, se acerca hasta a mí, solo apagó las luces, y recuerdo tu cuerpo, una rosa en el desierto, desierto sin amor. ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Jefeo sin amor. Oh, 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 ¡Oh, oh, oh, yeah! Y será un signo